¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido. Lo primero, como siempre, agradeceros el apoyo incondicional del día de ayer, de los tres vídeos. Estoy... mea contento con eso. Y bueno, hoy un poquito más temprano de lo habitual. Hay mucho de lo que hablar. Sé que... alguno me va a poner en el chat. Habla de lo que es la entrevista de Morata. Habla de la entrevista de Morata. Tranquilos. Próximo vídeo. Yo sigo la cronología de los hechos. Vamos a hablar primero de lo que ha ocurrido esta mañana. Próximo vídeo casi entero sobre el tema de la entrevista de Morata y todo ese rollo. ¿De acuerdo? Así que esperadlo a los pocos minutos de que suba este vídeo porque luego hasta por la noche no voy a poder grabar más. Por cierto, hoy hablaré en el canal secundario de Luis Suárez. Avisados que dais, ¿eh? Yo... link en la descripción. Dale like, suscríbete, activa la campanita y lo que quieras en los comentarios. Ya sabes, y vamos a hablar de cuatro nombres propios en el día de hoy. Vamos a hablar de Antoine Griezmann, vamos a hablar de Joao Félix, vamos a hablar de Álvaro Morata y vamos a hablar de Carlos Soler. Pero antes, hoy el Atlético de Madrid ha presentado su ropa de entrenamiento. La gente, yo no sé qué le pasa en la cabeza que dice que esto es blanco, es azul claro, ¿vale? Lo que pasa es que las fotos son tan horribles y tienen un color tan feo que estas equipaciones de entrenamiento. Que mira, os voy a decir una cosa. A mí no me parecen tan feas, ¿eh? Quitando que el template de Nike este de hacer la manga, esto parte del cuello y esto es feísimo. No me parecen tan feas. Yo no me la voy a comprar, obviamente, porque no me gusta nada que lleve ese logo. Pero si llevara el escudo, probablemente este chándal me lo compraría. Probablemente este chándal me lo compraría, seguramente, ¿eh? Porque está bien, está bien interesante, ¿eh? Vamos a ser sinceros, está guay, la verdad. El color está bien y tal, ¿no? Muchos, oh, blanco y morado. Oh, somos el Madrid. No, bro, escucha, que no. Que mira, que es turquesa, ¿vale? Que es azul. O sea, 130 euros, la verdad. Uf, qué palo más gordo, ¿no? Bueno, en fin, vosotros me decís lo que opináis de esto, si queréis. Y nada, una noticia totalmente random para iniciar el vídeo, ¿no? También quiero que veamos esto. Bueno, hoy se ha hecho, se ha filtrado, bueno, se ha filtrado o no, se ha hecho viral este tema. Nehuen Pérez inscrito en la liga y Arias inscrito en la liga. Me habéis preguntado un montón, no tengo ni idea de nada de esto ni de este movimiento. Por otro lado, Bitzel no está, ¿vale? Viendo los centrocampistas, sí que está Saúl, sí que está Rorro Riquelme, por ejemplo. A Vaz lo cuentan como centrocampista. Ya no lo cuentan como lateral, como lo contaba el Atleti. Y está con Dovian, no está Bitzel, entendible. Y, bueno, en la delantera está Morata, está Vitolo, está Marcos Paulo, está Cuña, está Correa y está Joao Félix. ¿Quién falta en la delantera? Sí, señores, Antoine Griezmann. Estoy un poco dándole vueltas. A ver, creo que no pasa absolutamente nada con Griezmann. Ni Pedro Morata tiene razón ni nada. Pero es curioso que hasta Vitolo y Marcos Paulo estén inscritos y Griezmann no, ¿vale? Porque no está en ningún lado inscrito. Es algo que a mí me sorprende bastante, ¿no? Y, bueno, no va a estar en centrocampista porque no es centrocampista. No va a estar en defensa porque no es defensa. Y no va a estar en la portería, por cierto, Ivo Gerwitz también inscrito ya. Porque no es portero. Entonces, ¿qué pasa aquí con Griezmann? Yo he preguntado a ver si se debe a un error, si se debe a una facilidad para que la masa salarial hasta el último momento no sea tan grande. No sé, no sé, porque tampoco... O sea, Saúl no cobra poco, ¿vale? Saúl no cobra poco. Vamos a ser así. Vamos a ser sinceros. Saúl no cobra poco. Pero, entonces, no sé por qué Griezmann no está aquí. Ya preguntaré y os diré, ¿no? Como también me han contado desde Alemania que Joao Félix es objetivo del Bayern de Buritz, supuestamente, ¿no? Me lo ha mandado mi querido Alberto desde Alemania esto. Y hoy los medios españoles lo desmienten, ¿no? El Bayern trata de fichar a la estrella del Atlético de Madrid, Joao Félix. Bueno, te cuentan un poquito que Lewandowski se va a ir por 50 millones, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y que la estrella, entre comillas, que podría sustituir a Lewandowski podría ser Joao Félix. Porque lo dice el diario Bill, ¿vale? Discutieron sobre el nombre de Joao Félix. El problema, Félix es cualquier cosa menos una ganga. El portugués, con contrato con el Atlético de Madrid hasta 2026, costó 130 millones de euros en 2019. Aunque transformarlo pone solo con 70 millones de euros. El Atlético de Madrid no va a dejar que se vaya por esa suma. No, obviamente, no va a dejar. El Atlético descarta a Joao Félix. Pero me parece curioso que primero el Bayern ya dé por perdido a Lewandowski. Y que esté mirando en qué gastarse el dinero que va a recibir por Robert Lewandowski, ¿no? Y que esté mirando a Joao Félix. No hay absolutamente nada, pero es sorprendente, ¿vale? Yo lo hablo. Porque vamos a ver. Vosotros sabéis que yo siempre digo intransferible, intransferible. Que hablaré de Joao Félix. Porque, bueno, hay que ponerlo en el título. Y también da de comer eso, ¿eh? No vamos a mentir a nadie. Y luego yo vengo aquí, os lo explico. Es entendible lo de este Bayern. Es entendible que pueda seguir insistiendo el Barça. Es entendible que el Manchester City pueda seguir insistiendo y ponga dinero sobre la mesa. Pero que no satisfaga al Atlético de Madrid porque quiere 300 millones. Es entendible todo. Pero, bueno, yo os pido que me entendáis que una noticia de Joao Félix, pues, oye, tiene revuelo, ¿sabes? Tiene revuelo. Venís aquí, lo veis. Yo os lo explico, pero voy a seguir poniéndolo porque creo que es información del Atlético de Madrid. Y hay que hablar de ello, ¿no? Porque algunos dicen, no, porque es que, claro, tú pones Joao Félix en el título y luego dices que es mentira. Obviamente. Obviamente. A ver. Se trata de que vengas aquí todos los días a ver lo que yo te cuento, ¿no? Dicho esto, hoy titulaban varios medios de comunicación, por ejemplo, el mundo deportivo, que lo podemos ver aquí, que pone portazo del Atlético al Bayern por Joao Félix. ¿Vale? Portazo del Atlético de Madrid por al Bayern por Joao Félix. Y me parece bastante, bastante lógico que el Atlético de Madrid le cierre la puerta directamente. Ni se la abra, ¿no? Le mire por la rendijita esta, ¿cómo se llama? La mirilla. Le mire, sí. Uy, el Bayern de Múnich. Pum. Adiós. No quiero saber nada de ti. Obviamente. Como no quiere saber nada de nadie, Carlos Soler, ¿eh? Hoy Rubén Uría, aparte de escribir el artículo de Morata, que luego vamos a leer, ha hecho un preguntas y respuestas en Twitter. Por cierto, probablemente haga uno yo en Instagram, tenéis el link en la descripción. Ahora, en cuanto que suba este vídeo, que ponga la imagen para hacer un preguntito y respuestas en Instagram, ¿de acuerdo? Y, bueno, ahí contestar. Sé que me vais a preguntar todo el rato por Morata, pero, bueno, sed un poco ingeniosos y preguntadme, yo que sé, no solo por cosas de fútbol, por lo que queráis, ¿vale? Hace meses habla el tema Soler, que nadie del Valencia habla con Soler. A interés del Atleti, no oferta. No es una prioridad, porque lo urgente es el lateral derecho. Si el Atleti quiere activar lo de Soler, tendrá que hacer una buena venta. Por ahora, todo parado. Bueno, todo parado. Hay mucha gente que me estáis mandando este tuit, por eso me he dado cuenta. Yo no he estado en Twitter en todo el día. He estado haciendo un montón de cosas que tenía que hacer, papeleos y demás. Y me la habían mandado mucho. Y me decís, oye, ¿tú qué sabes? Yo sé lo último que os conté. Lo último que os conté, que el acuerdo era con el jugador y no con el Valencia. Y sigue así. Y que es normal que Carlos Soler vaya al entrenamiento del Atlético de Madrid, por muy fuera que lo quiera el Valencia. O sea, que vaya al entrenamiento del Valencia, perdón, por muy fuera que lo quiera el Valencia. Es lo normal. Tiene contrato con el Valencia y tiene que ir, ¿no? Porque me decís, no, porque mira, ha vuelto a entrenar y esto ya es que no va a venir y es que no sé qué, se va a ir al Barça o se va a quedar en el Valencia. No se sabe, gente. No se sabe. Yo de Rubén Uriá me fío. Y si él dice que no es una prioridad ahora mismo, pues mira, no es una prioridad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que ya hay acuerdo con el futbolista? Sí. Está claro. Y sigue así. ¿Y que está todo parado porque Carlos Soler está de vacaciones? Sí. Eso es real. Por lo menos lo que yo sé. Ahora bien, que ya ha dejado de ser prioritario porque el Atlético de Madrid necesita hacer una venta para fichar a Soler por veintipico millones. Pues si lo dice Rubén Uriá tiene que ser verdad. Vamos a ver. Rubén Uriá, digamos que está tan bien informado como David Medina. O sea, me entendéis, ¿no? Los que seguís todo esto a diario. De todas formas, hablando con el tema de Morata, ayer conté que tenía miedo en el Atlético de Madrid a que la directiva se bajara a los pantalones. Bien, hoy el mundo deportivo, creo que casualmente, no creo que yo sea tan importante como para que me vean y me desmientan o me contradigan o saquen otra información totalmente distinta. Dicen que, sin embargo, los metropolitanos tienen claro que no van a regalar al delantero que seguramente sea titular con España en el Mundial. Entienden que es un delantero de primer nivel, por tanto, están en su derecho de pedir treinta y cinco millones de euros. Así que todo hace pensar que el último episodio del Culebrón Morata está lejos de escribirse. Lejos de escribirse, pero hasta agosto yo sigo pensando y manteniendo que la Juventus va a hacer todo lo posible para venir a por Morata porque Alegre está desesperadísimo, ¿no? Pero claro, luego te encuentras este artículo del señor Rubén Uría, del cual yo, ya sabéis, que me fío al 100%, que te cuenta aquí una serie de cositas sobre Morata, ¿vale? Sobre cómo está la actualidad de Morata en todo el tema este del fichaje, ¿no? Bueno, te cuenta, Morata quiere quedarse en el Atlético de Madrid. La intención es continuar en el Atlético, tiene contrato en vigor y es año de Mundial. Bueno, pese a que la Juventus no tira la toalla por el Internacional Español, algunos clubes ingleses han preguntado al Atlético por su situación. Gol puede confirmar que el deseo de Morata pasa por quedarse en Madrid. Yo no voy a desmentir a Rubén Uría, pero el deseo de Morata es quedarse en Madrid o volverse a Turín. Eso hay que tenerlo muy, pero que muy claro, ¿eh? Un verano largo, la decisión final sobre el futuro de Álvaro Morata está en las manos del Atlético. Obviamente, si no acepta una oferta por Morata, Morata se tendrá que quedar. La directiva está convencida de que tal y como está el mercado con las restricciones económicas actuales, Morata es la mejor opción posible para el Atlético de Madrid, ¿no? Morata, dice Rubén Uría, que está convencido de quedarse en el Atlético de Madrid. Durante los últimos días se ha especulado y se seguirá especulando con el futuro de Morata. Lo único realmente cierto es que el delantero de la selección española y del Atlético está citado para hacer la pretemporada, obviamente. Pero es que también lo podemos hablar en el caso de Carlos Soler, que es lo que os estoy diciendo. Tiene contrato con el Atlético y tiene que ir. Soler tiene contrato con el Valencia y tiene que ir. Aunque entendería que el club le pudiera vender si necesitan dinero, Morata quiere quedarse en el Atlético de Madrid. Queda mucho verano, pero en clave Morata está por ver si se cumple esa frase de los jugadores juegan donde quieren jugar. Según ha podido confirmar Goal, Morata se quiere quedar. Yo también soy de ese tipo de opinión, de que los futbolistas juegan donde quieren. Y bueno, pues si Rubén Uría dice que se quiere quedar, pues se quiere quedar. Gente, hasta aquí el vídeo. Dale like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios. Y nos vemos en un rato con la entrevista de Morata y algún temita más, porque ya se me ha echado todo el tiempo encima. Así que subiré los dos vídeos prácticamente seguidos, ¿vale? Nos vemos ahora. Hasta ahora, gente. Chao.